Muchísimas gracias a la gente que nos hace el favor de acompañarnos a través de este Laberinto de los Famosos, gracias por estar aquí a través de Espacio Televisión, a la gente que nos acompaña en La Voz de Jalisco, en Jonathan Álvarez Espectáculos, y por supuesto, el Laberinto de los Famosos, gracias por estar conectados, de igual manera un saludo para toda la gente que nos acompaña a través de la página de YouTube, el Laberinto de los Famosos, gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy quiero platicarles que vamos a charlar con una chica muy talentosa, una cantautora de República Dominicana, ella se llama Carla Breu, tiene una voz excepcional, acaba de presentar su primer disco de manera oficial, ella ya tiene muchos años en el mundo del espectáculo, presentando un tema u otro aquí y allá, la música balada pop es su fuerte, y el día de hoy viene con un tema que se llama, que de verdad les prometo que está divino. Bueno, quédense con nosotros, de verdad lo van a disfrutar. Mi nombre es Karina Hernández, y de esta manera comenzamos el día de hoy, el Laberinto de los Famosos. Porque el día de hoy tengo una talentosísima, guapa, cantautora que viene con esta producción musical, Carla Breu, que por cierto es su mismo nombre, y que me da mucho gusto recibir el día de hoy. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar hablando contigo hoy, aunque sea a la distancia. Así es, pero te decía hace rato que estoy impactada, hace unos años tuve la oportunidad de verte, de escucharte, de platicar, y ahorita que te veo y digo, Dios mío, ¿dónde está esa niña que llegó conmigo a la cabina? Hoy te veo toda una mujer guapísima, tú, aquí y Ángel peinado. La canción, Carla, que estás promocionando, qué bárbara, qué madura te deja ver como artista. Ay, muchas gracias. Yo siento que sí, han pasado demasiado, demasiadas cosas desde la última que nos vimos. Y esta canción, te prometo, es muy especial para mí, porque cuando la escribí sentí que estaba pasando por un proceso difícil, y mientras iba escribiendo la canción, mientras iba encontrándole el sentido a Te Prometo, sentía como ese peso se iba haciendo cada vez más ligero. Yo tenía muchísimo tiempo dentro de un ciclo en el que me estaba aferrando a algo que ya se había acabado hace mucho tiempo, y era como si yo no quería ni siquiera soltar el dolor. Yo me quería, o sea, estaba dentro de ese ciclo y no buscaba la forma de salir de ahí. Y entonces, lo único que se me ocurrió fue ponerlo todo en esta canción, sacar todo lo que yo tenía adentro, todo lo que me estaba pasando en ese momento. Y escribirla fue un proceso sanador, un proceso muy liberador, y estoy muy feliz de que la gente la esté acogiendo también hasta ahora, porque es una canción muy especial para mí. Es muy bonito poder conectar con la gente mediante mis experiencias, mediante esos momentos difíciles, y poder ayudarlos a través de mi música. He recibido mucho mensaje de gente diciéndome que escuchar Te Prometo los ha ayudado a sentirse mejor, porque han pasado por un momento similar. Y eso para mí es súper bonito, una parte muy bonita de ser cantautora, poder compartir con ellos mis historias y ayudarlos a través de lo que me pasa. ¿Y cómo va a ir a sacar la que todavía no me la prendo? Te prometo. Le canto un pedacito. Te prometí la luna, te prometí el sol, te prometí cantarte todas mis canciones, prometí mi voz, te prometí que yo nunca diría adiós, Que mientras latiera mi corazón, diría tu nombre, pero todo cambió, te prometí el futuro, sin conocerlo yo, Te prometí mil sueños que nunca veremos, te prometí mi amor, te prometí que ya no habría nadie más, Y mientras viviera contigo estaré sin condiciones, y ahora... Te prometo que voy a estar bien, te prometo te voy a olvidar, te prometo que un día te veré, Y no tendré ganas de escapar, te prometo que voy a encontrar, a alguien más y le daré mi amor, Te prometo voy a estar mejor, y que el tiempo curará el dolor de tu adiós, Te prometo esta será tu última canción Aquí en México, Carla, hay unas galletas de figuritas de animalitos, Entonces, aquí decimos mucho, tráiganme las galletas de animalitos para cortarme las venas. Me tienes impactada, qué tesitura de voz, qué color de voz tan bonito, Qué fuerte la letra de la canción, qué cierta, y fíjate Carla, que es muy difícil encontrar canciones tan realistas, Tan normales al mismo tiempo, tan simples, tan sencillas, porque hablar del amor y desamor, Bueno, todas las personas podemos, pero encontrar ese feeling, encontrar esa manera, Solo, chavas como tú, qué bárbara, felicidades. Muchas gracias, yo creo que con esta canción me permití ser un poco más vulnerable con la gente de lo que lo había sido hasta ahora, Y por eso es tan bonito todo lo que ha pasado con esta canción. Oye, ¿cómo lo conseguiste? Porque fíjate, ahorita la gente con un click puede escuchar canciones de todo el mundo, Puede escuchar ritmos de todo el mundo, letras de todo el mundo, bla, bla, Pero ser original, ser creativa, ser propositiva en la música, ¿cómo conseguirlo, Carla? Yo creo que eso se va consiguiendo con el tiempo, o sea, la composición yo no la descubrí hace mucho, Pero me di cuenta que mientras más escribía, mientras más me sentaba conmigo misma y con mis sentimientos, Más iba fluyendo todo, entonces creo que es una cuestión de práctica y de permitirse ser honesto, De permitirse exponer el alma, o sea, exponer esas partes de las que uno no habla comúnmente. Entonces eso es lo bonito de la música, eso es lo que me ha dado la música, Esa herramienta para poder sacar esa cosa que yo comúnmente me guardo y no se las comparto a nadie, Eso lo he podido hacer mediante mis composiciones. Oye, esa es una maravilla porque te ahorras el psicólogo, Carla. ¡Gratis! ¡Ya no necesitan platicar con nadie! La música es medicina, la música es terapia y... Sí. O sea, me siento muy feliz de tener, de que siempre he tenido la música en mi vida Y de que ahora pueda compartir lo que yo hago con la gente que me viene siguiendo. Oye, guapa, ¿y con quién te gustaría hacer dúo, darle canciones tuyas? ¿Con quién te gustaría de los mexicanos? Eh, mexicano, siempre me ha gustado Rake, los escucho desde pequeña, Camila también, Es que soy como medio romanticona y entonces... Así, siempre me ha gustado ese, como la balada pop, no sé, me gustaría con alguno de esos dos grupos. ¿No? Están maravillosos. Oye, corazón, ¿y qué tal en esta producción musical? Que, por cierto, hay que decirle a toda la gente que ya está lista. Por lo pronto que se aprenda la canción, te prometo que me tiene loca, me tiene fascinada. Gracias. Otros ritmos musicales, Carla. Yo sé que eres una chava muy jovencita, muy creativa y seguramente se van a atravesar algún otro ritmo en las canciones que próximamente vas a presentar. Sí, ya en mi álbum también está disponible en todas las plataformas digitales y dentro de ese álbum van a poder encontrar mucha variedad en cuanto a sonido. Le prestamos mucha atención a esa parte. Entonces, a pesar de que es un álbum de música pop, van a poder escuchar un poco de folk, un poco de country, de sonidos latinos, música electrónica, hay un poco de todo. Y ese álbum me tiene muy emocionada porque son 11 canciones escritas por mí, música y letra, y son 11 experiencias que me han pasado a mí o que han influenciado en cómo yo soy hoy en día, en cómo yo veo el amor. Y estoy muy emocionada de que ya la gente pueda tenerlo en sus manos, o está disponible ya en todas las plataformas. ¿Cómo mostrarle al mundo la música de Carla Abreu? Porque luego dicen, ¡ay, es que son chavas y es más difícil porque las mujeres y no sé qué, no sé cuánto! ¿Cómo mostrarle al mundo tu talento y cómo decirle, aquí está una chica que las puede y las puede maravillosamente bien? Yo siento que cuando hacemos la cosa desde el amor y seguimos luchando, o sea, lo podemos lograr todo. Aparte, yo cuento con un equipo muy bueno y siempre han creído en mí, siempre han creído en mi música, en lo que yo hago, y eso también me ayuda muchísimo, tener ese apoyo de gente que realmente cree y se preocupa por mí y por lo que hago y por mostrar lo que podemos hacer entre todos. ¿Qué le puedes decir a los chavos que van empezando que en algún momento, como tú, llegaron con el disco bajo el brazo y que ahora es toda una realidad, y ahora tienes una cantidad de personas que te siguen en redes sociales, no nada más de tu país, sino del mundo entero, que se identifican con tu música? Yo he aprendido algo en estos años que llevo de carrera, y es que el talento es una parte, pero lo más importante para poder estar bien en una carrera como esta es la constancia y la disciplina, o sea, seguir trabajando, saber y tener muy claro que es una carrera que conlleva muchos sacrificios, pero que si se hace con amor sí se pueden lograr cosas muy bonitas. Así es, oye hermosa, me encanta estar en ese estudio donde en este momento tienes un piano, tienes una guitarra, donde nacen esos sueños, se convierten en realidad, pero a ti ¿dónde te gusta componer más? ¿De dónde nacen las canciones? ¿La guitarra, en el piano, en el violín? Sí, siempre ha sido, con cada canción ha sido diferente, en el caso de Te Prometo sí empezó en el piano, pero la mayoría de mis canciones han sido en la guitarra, porque la guitarra es el instrumento que mejor domino, es el que tengo más tiempo tocando, pero sí, últimamente me ha estado gustando mucho componer en el piano, siento que me da como más libertad, entonces estoy tratando también de hacerlo, de empezar, de hacer algunas composiciones también en el piano, no solo en la guitarra. No, qué maravilla, no sabes cómo estoy contando ya los días para tener oportunidad de verte en vivo y de poderte abrazar y felicitar cuando estés por acá, por México y sobre todo en Guadalajara, que es de donde estamos transmitiendo el día de hoy, totalmente en vivo para el mundo. Ojalá que sí, que sea muy pronto, ya, ya, o sea, lo pensamos todos los días ya, que queremos que llegue esa, o sea, que podamos ya volver al formato de los conciertos en vivo, de la presentación en vivo, podría ir a las cabinas, es una parte muy bonita de mi trabajo y que me hace mucha falta realmente, entonces ojalá que se pueda. A todos nos hace falta y te prometo que aquí te voy a estar esperando. Bien, gracias. Ok, Carla, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Porque yo sé que el día de hoy estás de gira por toda América Latina con esta charla, así es que yo te dejo que sigas, pero ¿dónde te seguimos? Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Carla Breu Music y hace varias semanas abrí por fin mi página de TikTok, entonces ahí me encuentran como Carla Breu Oficial. Oye, sí, hay que divertirnos un poco, de eso se trata la vida, ¿no? De divertirnos un poco, no nada más de ponerle a las canciones nombre y apellido, porque seguramente tienen todas las canciones nombre y apellido. Sí, 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 sí. La siguiente vez que platiquemos vamos a desmenuzar cada una de tus canciones y a ver si sale el nombre y el apellido. Carla, qué gusto verte, te felicito. Y ya tendremos oportunidad de saludarnos de manera personal próximamente cuando vengas a México, a Guadalajara, con este Carla Breu y por supuesto con todas las propuestas musicales que se acomoden en el camino. Ojalá que sí sea muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos en este laberinto de los famosos, de verdad. Disfrutamos mucho su compañía. Tenemos una cita en punto a las 7 de la noche donde seguramente tendremos la oportunidad de perder a más artistas en el mundo del espectáculo. Mi nombre es Karina Hernández y ahora sí nos vaya a decir que no se enteró porque yo ya le conté. Gracias. Gracias.